...de enseñar, si bailan danzas de afuera, las nuestras pueden bailar. ¡Primera mi vida! ¡A ver! 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 Quiero cuyana de hojasos negros Que este recuerdo conserves vos Y que no olvides que el que te adora Tu finito implora tu dulce voz Eres del prado, la flor galana Bella y losana, mi dulce bien Eres del pavo, la criolla hermosa La más preciosa que voy a hacer Y en esas noches claras de luna Donde al mirarte tus ojos me dan la luz Te veo linda, cuyana hermosa Te llamo diosa de Godoy Cruz Y en esas noches claras de luna Cuando perfuma el blanco clavel Te veo linda, cuyana hermosa Te llamo diosa de Guaymase Aplausos a los bailarines Aplausos para las damas también Se fue